Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Primer Toque, los saluda Gianfranco Reyes. Y Luchina Paricio, ¿qué tal Gianfranco? ¿Cómo estás? Muy contento y feliz de estar con la presencia de tan bella mujer como es la tuya, Luchina. Muchas gracias, ¿qué te parece si vamos a lo que nos compete? Bueno, eso es cierto, así que vamos a presentarles lo que es el resumen de la Copa Federación en el fútbol de menores en el Perú. Sin no olvidarnos que este programa llega gracias a la 9 e Isil comprometidos con el fútbol de menores. ¡Vamos con la vida! Te cuento, Luchina, que las cámaras de la 9 estuvieron presentes en el partido por la Catoriano 27 entre Sporting Cristal y EGB. Es un partido bastante intenso que los rimenses terminaron venciendo por 2 a 0. Y sueñan con el tricampeonato, además el equipo cervecero se encuentra en la segunda ubicación, mientras que el Ecer Grande de Mentín se mantiene en la tercera ubicación. Ahí pudimos apreciar el gol de penal de Eduardo Rabanal y a continuación un gol anulado a Sebastián Bravo. Que es el actual goleador del campeonato. Precisamente acá podemos apreciar el tremendo golazo que se mandó Luis Roca, un jugador que vino jugando desde la Salle en Adecore y que ahora pule su fútbol en el Sporting Cristal. También vemos las imágenes, acá el EGB se fallaba, por ahí el descuento y lo que ya podía haber sido el empate. Vamos con lo que ha sido el partido entre Universitario y Cantolao por la categoría 99, quien mantiene puntero al equipo crema. Un partido que Universitario dominó durante el primer tiempo y que tuvo a su máxima figura a Cleiber Palomino, quien en este partido se mandó con dos golazos y tuvo como locos a la defensa de Cantolao. Cabe resaltar pues que el cuadro porteño no marcha muy bien en la tabla de posiciones. Acá también podemos apreciar el gol del campeón olímpico Cristian Sánchez. ¿Qué te parece si vemos la tabla de posiciones? Universitario en la primera posición con 327 puntos. Sporting Cristal sigue marchando en la segunda ubicación con 288. En la tercera casilla, Esther Grande de Ventín con 273. En el cuarto lugar encontramos al cuadro Grone, Alianza Lima con 263 puntos. En la quinta posición, la Universidad San Martín de Porres con 204 puntos. Y cerrando la tabla, la Academia Cantolao con 169 puntos. Cabe resaltar que este puntaje acumulado de la Copa de Oro A es el compacto de las seis categorías que disputan fin a fin de semana los partidos en esta modalidad. ¿Qué te parece si vemos la tabla de goleadores de la categoría 97 que tiene Sebastián Bravo, jugador delantero del Ester Grande de Ventín con 22 tantos? Santiago Revin Bagliati por la categoría 96 del Sporting Cristal es el máximo anotador con 20 goles. Por la categoría 99 tenemos a Rodrigo Escribens del Ester Grande de Ventín con 16 goles. Ricardo Mancilla es el máximo anotador en la categoría 98 con 15 anotaciones. Por la categoría 2000, Renzo Huacho es el goleador 12 tantos de la Academia Cantolao. Y así se jugará Luchina en la próxima fecha de la Copa de Oro A que se inicia desde las 9 de la mañana en el Clásico de Menores Centro Universitario y Alianza Lima en Bidú. De igual manera, Sporting Cristal recibe a la Academia Cantolao en la Florida. Y cierra la fecha el Ester Grande de Ventín con la Universidad San Martín de Porres en la Panamericana Sur en el Complejo del EGB. Para más información pueden visitar la página lanueve.com.pe Bien, ¿y qué tal, Lianfranco? ¿Qué te parece si vamos con nuestro primer invitado del primer programa de Primer Toque? Él es Sebastián Ternero, con tan solo 17 años, jugador de Universitario de Deportes. Démosle la bienvenida a Sebastián. ¡Fuertes aplausos para él! ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido a Primer Toque, el invitado especial del primer programa. ¿Cómo te sientes de saber que lo eres, no? En verdad, muy feliz, muy agradecido por la invitación y muy feliz de que este programa esté enfocado en menores, ¿no? Así es. Es Sebastián, y ahora para conocerlos un poquito más, después vas a dar la receta para crecer. ¡Qué alto eres, Sebastián! Para conocerlos un poquito más, para que te conozcan, jugador de Universitario. Cuéntanos, ¿cómo así? ¿Quién te motivó a jugar fútbol? ¿Desde qué edad empezaste a jugar fútbol? Desde muy pequeño, en realidad, casi los cuatro años, ya que mi papá ha sido jugador, ha sido entrenador. Y sí, siempre hemos tenido como una disciplina que siempre ha estado presente, ya que él motiva siempre el deporte, ¿no? Y sobre todo que tienes una cuna de campeones, digamos así, en casa, ¿no? Tu papá doblemente campeón internacional. ¿Qué tanta presión pudieras sentir tú en casa? Sí, en verdad siempre se dice que uno tiene que superar al papá y en realidad es una presión muy fuerte, ¿no? Porque, pero todo paso a paso, primero tratar de debutar en el primer equipo y si es que se puede más, en verdad ya quedará en Dios. ¿Y en este 2014 cómo te has sentido? Me dicen que estás de goleador, que estás también en el torneo de reservas y también con el primer equipo. ¿Cómo se ha dado tu 2014? En verdad muy feliz, gracias a la invitación de los profes al primer equipo, en verdad es una ilusión entrenar con el primer equipo, es una felicidad tremenda. De ahí también estoy entrenando con el equipo de reservas y con mi categoría que tratamos de salir campeones este año que estamos ahí luchando, ¿no? Ahora, sabemos que el tema de disciplina también es importante para el deporte. ¿Qué estás sacrificando? Se puede decir a tus 17 años, de repente, ¿qué sacrificas por practicar el deporte, por practicar el fútbol? En verdad mucho, como no se puede llevar una vida de un joven normal, ya que yo estoy estudiando en la universidad y sacrificas, salías con los amigos, los amigos reñían contigo y se molestan. Es lo típico, ¿no? Es lo típico. Sí, pero tienen que comprender porque si tú quieres llegar a hacer algo tienes que mantener una disciplina, ¿no? Más aún cuando uno quiere ser de verdad un verdadero profesional. Sí, sí, en verdad sí. Hay que llevar una disciplina muy bien, saber qué comer, no salir a fiestas, no tratar de descansar temprano y todo. Más o menos para ir finalizando, Sebastián, ¿qué te parece si le das un mensaje a nuestros amigos de la 9 que siempre están atentos a lo que los jugadores puedan estar diciéndoles? Que sigan, que sigan. Que en verdad el fútbol en menores es muy lindo, es muy importante también porque de ahí salen los jugadores, ¿no? Y ya que los dirigentes no apoyan mucho al fútbol en menores, en verdad es un apoyo tremendo y felicitarlos en realidad por la gran labor que están haciendo. Bueno, muchísimas gracias por esa mención, Sebastián. Así es, felicitarte también por practicar el fútbol y porque sigas manteniendo esa disciplina y pronto, muy pronto, nos traiga, pues, glorias para el país, sobre todo. ¿Qué le parece si vamos con la siguiente nota, Gianfranco? Me contaron que estuviste en el Clásico. Sebastián, acompáñanos a ver. Gianfranco estuvo con una cámara traviesa, ¿verdad, Gianfranco? Sí, y eso es gracias a las cámaras de Carlos Pérez para la 9. Vamos acá con la bulliciosa barra de Universitario Deportes, categoría 2000, que vamos a conversar un poco con las madres de familia que son las más orgullosas de sus hijos. ¿De dónde nace, pues, este de repente, este cariño, pero por el tema de universitario? No, por los muchos años que tiene el club, pues. Me dicen por ahí que este equipo es el que se va para campeón. ¡Vamos, vamos, vamos, Pedro! Bueno, apuntamos a ser los mejores de la categoría y esperemos que, bueno, sea así, ¿no? Me comenta que tenía una duda acerca de cómo le dicen a sus hijos. Me dicen los gemelos los coriotos, pero yo no sé qué significa eso. Se retrata porque los coriotos son unos gemelos de los supercampeones. Del anime japonés que eran cracks. Usted ya puede más o menos saber que son unos cracks sus hijos. Ah, claro, desde la barriga, ¿no? Porque mi barriga se tiraba para acá, para allá, yo decía, ¿qué pasa, no? Y yo era que estaba jugando fútbol. ¿Fútbol o cachascán? No, yo estaba jugando fútbol. ¿Qué le podría decir a sus hijos ahí mirando la cámara de la 9? Que los adoro y ellos tienen que dar todo por su equipo, ¿no? Una bullita para despedir. Dos y tres. Bien, y esas fueron las imágenes de la cámara traviesa y la nota con Gianfranco Reyes, que la pasaste muy bien, ¿verdad, Gianfranco? Siempre la barra de todos los padres de familia que a fin de semana se hacen presentes en los campos nos apoyan bastante para lo que son nuestro bloque de la cancha de Primer Toque. Sin terminar de agradecer también la presencia de Sebastián Ternero en esta primera edición. Y no se olviden de interactuar en nuestras redes sociales, tanto de Facebook como de Twitter, de la9.com.p. Fiel a nuestro estilo, lo esperamos la próxima semana en Primer Toque con más novedades sobre el fútbol de menores. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao!